¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la obligación? Porque hay que estar atento a lo que va a ocurrir con Coquimbo y Santiago Mornin, que son los punteros hasta ahora y que debieran sacar su tarea adelante. Por lo mismo tienen la obligación de ganar, ellos se han propuesto, me refiero a Cobrelo, se han propuesto a dejar todos los puntos acá en casa y el domingo van a tener un nuevo desafío ante Ojo, un complicado cuadro que tiene buenos jugadores en sus huestes como es Deportes Melipilla. Hoy volvió a practicar Cobrelo por la mañana y estuvimos en diálogos con los jugadores mineros, hablamos con el capitán que hizo un análisis profundo respecto al rival de turno, también uno que ha ganado titularidad, que anda derechito en el sector defensivo como es Mario Parra. Pasemos a ver la nota para luego comentarla. El juego, ya que yo creo que va a ser muy parecido a San Marco. Un equipo que tiene buenos jugadores y que trata de hacer buena posición en el medio, trata de salir rápido, se le fue su delantero, que antes jugaban bastante con él, tanto Aulet como Soto Mayor muchas veces despejaban cuando estaban complicados para que este chico pudiera aguantar. Y una vez que se les va, por lo que vimos ayer en el partido, tratan de hacer un poco más de posición, llegó como en ese, son buenos jugadores, así que bueno, va a ser un rival difícil como todos los de esta categoría. Y como se juega en esta categoría, la verdad que todos los partidos son todos muy distintos al otro. Y más aún acá en Calama, donde Cobreloa debiese hacerse fuerte. Bueno, le ha complicado muchas veces vencer a los equipos, pero al final los puntos han quedado acá en casa. Cuando uno analizaba el calendario de este reinicio del torneo, uno decía, de los nueve puntos, los cuatro primeros partidos, de los doce puntos en disputa, por lo menos Cobreloa debiera tener garantizados los nueve acá en casa. Y por supuesto, ir a hacer algo ante Varnetia. Y justamente hizo partido y se trajo los puntos desde la capital. ¿Por qué? Porque después de este compromiso con Melipilla, tiene que ir a jugar al siempre difícil reducto de Rangers, que hasta ahora debiera jugarse en el fiscal, también 2-10 con público o sin público, pero hasta ahora en el fiscal de Talca. Y después va a recibir a Coquimbo unido, un partido de campanillas, por lo mismo en la importancia que este día domingo se quede en los puntos acá en Calama. Sí, decir de que no hubo buenas noticias a nivel del primer equipo, porque recordemos que en el compromiso con San Marcos de Arica, salió lesionado, dejó a la cancha Miguel Sangüesa, al final no va a ser de la partida este día domingo ante el elenco melipillano. Y también quien durante la semana se resintió de su dolencia al tobillo, y tampoco va a ser del arranque, es Ignacio Jara. En el caso del primero, va a ser reemplazado por el toco mal donado, y en el segundo, Ivanovski. Sí, Cristian Ivanovski, que tuvo un buen ingreso, un buen debut en el partido del fin de semana pasado ante los ariqueños. Ahora debiera también ratificar aquello, pero desde el minuto inicial. El resto es el mismo equipo, decir que Firpo también se recuperó, tuvo alguna dolencia muscular durante la semana, lo mismo que en el caso de Pablo Parra, pero, estimado Mario, ya están todos recuperados, salvo las dos bajas que reitero, Miguel Sangüesa y en el caso de Ignacio Jara, no van a ser de la partida, ni siquiera van a ir citados para este compromiso ante Melipilla a las 12 el domingo. ¿Fue apresurado poner a Ignacio Jara en el partido frente a Arica, conociendo el tipo de juego que hace Arica? Nos quedó esa sensación, de que quizás se tenía que ver cuidado un poquito más. Ahora, siempre se dice que el mejor médico es el jugador. Creo que Ignacio Jara se sentía bien, lo conversó con la parte médica, pero fue muy rudo el trabajo también de la gente ariqueña, que terminó por afectar un poco más ese tobillo, que recordemos viene de una fuerte patada que recibió en el partido con Barnechea. De ahí que ese tobillo no quedó de la mejor manera. Durante la semana se volvió a resentir Ignacio Jara y por lo mismo va a dejar de ser titular. La buena noticia es que finalmente se recubrió Firpo y también Pablo Parra, que estuvieron entre algodones durante la semana. Más allá de lo deportivo, hoy día supimos que Cobreloa nos sorprendió con dos noticias más. Primero, renovó con un sponsor, y segundo, tiene planificado junto a la Universidad Tecnológica de Inacat una actividad del Día del Niño este domingo. Cosa que nos alegra muchísimo, Mario, porque hasta hace un tiempo existía la política que la comunidad se tenía que acercar a Cobreloa. Y casi Cobreloa, como un semidios, los tenía que esperar. Ahora no, es Cobreloa quien ha tomado la iniciativa, por cuenta propia, de ir y, por ejemplo, ir a los colegios a regalar entradas. Hace poco hubo una linda actividad en Socaire. Ahora se suma lo que usted señalaba, esta alianza con una importante universidad de nuestra ciudad, a lo cual se agrega, hace algunos días, la firma con un importante cable operador, satelital de nuestro país, y se ratifica también quien lo viste, hoy quien le entrega la indumentaria. Esos son señales. ¿Sabe cuáles son las señales de aquello? Que otra vez, las empresas, las organizaciones, están creyendo a Cobreloa. Porque en algún momento, Mario, como lo dijo algún directivo por ahí, ni siquiera el señor del kiosco de la esquina, creía en Cobreloa. Por todas las cosas que sucedieron, este circo que se armó, donde unos dirigentes atacaban al otro sector, les respondía y así, y al final de verdad que era una bolsa de grillo. Hoy las cosas están más tranquilas. Yo insisto, creo que lo único que les falta a esta directiva, que llegó para ordenar la casa, la tiene relativamente ordenada, no está totalmente ordenada, es el éxito deportivo. Es para ponerle la guinda a la torta. Ojalá que en diciembre estemos comentando aquí el tema, ojalá con buenas noticias. Ya te escucha, amigo mío. Y también celebro mucho este acercamiento, este vínculo que está expresando Cobreloa con la comunidad y también con nuestros sponsors, que también es muy necesario para el funcionamiento del club. Insisto, son señales que indican que se va en buen camino. Así como hemos sido muy críticos, lo vamos a seguir haciendo con algunas cosas que no nos han parecido lo más correcto que ha hecho esta directiva, pero si uno suma y resta, creo que las cosas son más positivas que negativas, estimado. Amigo mío que tengo un excelente fin de semana y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en el Estadio. Tempranito. Simplemente destacar en 5 segundos la nominación de Michael Alba, hombre, atleta, nacido en esta tierra, va a un iberoamericano, a Trujillo, Perú, seleccionado chileno, va a ir con los colores de Calama y el otro del lado de Chile. Que le vaya fantástico. Más apoyo, sí, para los deportistas de nuestra ciudad que a veces quedan a la mano de Dios. Excelente, amigo. Y un buen fin de semana. Que le vaya bien. Le invitamos a una pausa y al regreso vamos con el detalle de lo que comentábamos con don Hugo Marambio, alianza entre Cobreloa y la Universidad Tecnológica de INACAP y el Día del Niño el Domingo en el Estadio Zorro del Desierto. Enseguida continuamos.